sufrido para llegar en realidad no podría decir que sufrido yo creo que tenía una vida bastante claro con alto y bajo como cualquier persona pero hay gente que sufre mucho más penurias de lo que yo podría haber sufrido para llegar a esto yo lo que sea a mí me sorprende todo esto porque siempre pensé que iba a seguir siendo una actriz que pasa piola que está ahí que no mete bulla hablamos un rato que pasas piola no me te fui a pero había un afán de tener notoriedad también se hubiese preferido que el reconocimiento llegará antes pero yo creo que esté el mejor momento el momento porque ya porque soy una mujer ya cachai no a lo mejor cierto aunque difícilmente podría haberme vuelto loca aunque hubiese sido más joven porque siempre he sido como con los que bien en la tierra pero creo que esté en mejor momento estoy más madura tengo 40 años no me le notan no si tengo 40 años entonces de hecho yo la otra vez le comentaba a alguien que no me acuerdo que me preguntó que me encantaría tener como entre comillas pues tampoco puede ser pretenciosa y decir la sabiduría pero lo que he aprendido hasta el momento en mi vida me encantaría tenerlo con la energía que tenía los 30 30 años o sea tener la sabiduría lo que has aprendido hasta ahora con la con la energía de los 30 pero ayer por ejemplo a ver al revés hay algún sueño de los 30 que no esté hoy día los 40 ya sea porque se haya cumplido porque simplemente renuncias a sí sí tener una familia en familia no no yo vivo sola con mis hijos vives sola con tus hijos sí yo creo que ese es un sueño que no cumplí entonces espérate después de un momento como éste que es tarde en la noche usted llegó a su casa probablemente te pasa lo mismo con el morández con compañía llegué a tu casa en la noche y no tengo con quien conversar y tus niños están durmiendo claro yo hablo apenas llegó mi granita porque mi granita que le mando un beso que la adoro que la amo porque es mi amiga además ella me dice rapidito así porque sabe que es tarde y ella también tiene sueño y yo también entonces me dice la rafaelita el día comió esto y le hicimos las tareas de matemática y me da todo el informe y le digo ya ruxista no se preocupe mañana conversamos porque tampoco puedo estar en la época y ella está cansada te pone al día está todo el día leseando la pobre ella tiene hijos perdón tu nana tiene una hija grande de 18 años o sea sabe lo que es decirte a ti lo que hicieron tus hijos sí me informa de todo pero de todo hasta si se comieron cuánta parte se comieron del postre eso a qué hora en la noche es a qué hora en la noche pasa eso a la una y media que llevo yo más o menos eso es todos los días de la semana no no los días jueves y viernes los otros días ya no se quedan entonces también me pasa que los niños se acuestan temprano a las ocho y media y yo los acuesto y no tengo con quien conversar claro pues eso es como o sea llegai a sí pues a mirar el techo digamos o a dialogar contigo probablemente mucho diálogo interno también sí medito harto en mi celular tengo un programa que es muy bueno donde pongo música para meditar me conecto con mis ángeles un ratito eso soy re fome yo pero a ti te parece fome eso no es que yo te he acostumbrado pero para mucha gente debe ser debe pensar que mi vida es fome no sé a lo mejor diosito y los ángeles a los que le agradeciste son justamente los responsables de que este sea uno de los momentos más importantes de tu vida también y qué pasó con la con tu familia paola eh por qué no resultó no eres la única además no no resultó porque le pasa mucho hacia muchas digamos no fue por falta de amor peor fue por que no 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 éramos compatibles como puede no ser uno compatible con alguien con quien uno elige no sé pues te lo pregunto pensaste que iba a ser para toda la vida tu matrimonio sí obvio te casaste pensando que era para toda la vida sí hay una formación religiosa en ti sí pero hay una convicción también que es muy tuya obvio es que lo que pasa es que yo de verdad de que tengo su razón aparte de gustarme el actuar y todo eso mi objetivo en la vida era ser mamá y tener una familia y por familia incluyes al papá de tus hijos sí, exacto ese era mi gran objetivo en la vida cómo puede haber amor y no haber compatibilidad porque me dicen que no se separaron por falta de amor cómo pueden no ser compatibles si hay amor no sé porque tal vez teníamos diferentes prioridades en la vida yo también debo reconocer que en una época fui súper cuadrada no toleraba ver tal vez que él pensaba distinto en algún aspecto particular todas las parejas cuando alguien se separa los dos tienen la culpa sí yo no era relajada yo vivía preocupada es que no pase esto y que la niña que no se vaya a caer era muy, demasiado yo ahora vivo un poco más relajada he aprendido entonces tal vez por eso teníamos problemas porque él era todo lo contrario a mí era como ya, relájate, vive y yo era la terrenal la que tenía siempre los pies en la tierra la que falta esto, falta otro y si no podemos hacer esto ya entonces voy yo, compro los materiales con mi mamá y hacemos la reja que hace falta ¿me entiendes? ah, hay un poquito de aprehensión de neura muy aprehensiva y lo aprendí con el tiempo y él obviamente también tenía sus problemas sus defectos o sea, podría tolerar eso también claro o sea, perdón esa se parece un poquito a la a los personajes de mamá que haces tú en la tela la mamá de Miguelito, oye un poquito, pero es un poco, sí, ¿no es cierto? sí, y súper aprehensiva y súper aprehensiva y encima entonces, vale hay una lección ahí entonces sí, obvio hay una lección